Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Luis Martínez. Y yo soy Gabriel Cerdas. El día de hoy vamos a hablar sobre el asesinato de José Joaquín Tinoco, el ministro de guerra y marina de la dictadura de su hermano Federico Tinoco. Traemos este tema ya que, bueno, si no han visto los otros dos capítulos, hemos venido hablando primero de Alfredo González Flores, la administración de don Alfredo de 1914 a 1917. Y ya, por siguiente, la dictadura de los Tinoco, que le da un golpe a don Alfredo. Y para seguir con un poco la línea, también porque algunas personas nos han preguntado que ampliáramos más sobre el tema del asesinato, ya que hay mucha controversia y algunos datos que son importantes de ver y también algunas versiones que hoy en día no se sabe quién lo mató, pero hay muchas versiones, entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y también queremos saber ustedes, verá, al final cómo, con cuál versión se quedan, qué les parece, quién lo mató, quién no lo mató y demás. Así que, bueno, vamos a entrar en este tema. También antes de comenzar, recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube, pueden también seguirnos en Spotify, en YouTube darle like, comentar que es muy importante, nos gusta mucho ver que están comentando en los episodios, también ver un poco ahí de su criterio y también que nos digan temas que les gustaría ver sobre la historia de Costa Rica y recordar que también en YouTube pueden ahora hacerse miembros por 600 colones al mes. Agradecemos que ya ahorita, yo creo que hay tres miembros activos, así que muchas gracias a ellos. Ahí ya están todas las beneficios que tienen, verá, unos emoticones exclusivos del canal. Pueden ver los videos antes de que se suban, antes de que se estrenen. Pueden también tener ahí un símbolo a la par de su nombre, cuando comentan, tiene un simbolito ahí del pajarito de nuestro logo. Y entre otras cosas más, bueno, y al final de los videos, agradecemos a los miembros del canal, con una mención ahí honorífica. Y sin más, aquí vamos poco a poco, divulgando la historia de Costa Rica. Así que, bueno, estamos muy contentos de hacer todo esto. Sí, de verdad que gracias a todos y todas las que están ahí comentando, porque siempre nos ponemos ahí a leer los comentarios y ver qué les interesa. Es bastante entretenido. Este tema es más que todo, bueno, para ponerle un punto, un cierre, por decirlo de una manera, a esta miniserie sobre la dictadura de los Tinoco, que, bueno, fue para estas épocas y tal y tal. Entonces, creo que, bueno, tuvimos a Don Vladimir de la Cruz en los dos episodios anteriores, que fueron un poquito más históricos. Y hoy quisimos meter un poquito más algo, digamos, llamémoslo así, un poquito paranormal. Un poquito ahí de leyenda, un poquito de mito. Que yo creo que eso es tal vez el por qué recordamos tanto a los Tinoco, porque alrededor también de ellos hay mucho como una ura de un mito, ¿verdad? Nunca se supo bien la situación, cómo fue. Y una, bueno, tal vez el fondo de este iceberg de la historia de los Tinoco es, bueno, el asesinato de Don José Joaquín, el ministro de Guerra y Marina, que, como lo decíamos, no siento y resto de años después y aún no sabemos... O sea, 100%, no se sabe... No se sabe cómo fue. ¿Quién fue? Y no juzgaron a nadie nunca. Sin embargo, hemos conseguido algunas versiones, incluida la... Tenemos la versión oficial y otras versiones de cómo pudo haber pasado y por qué. Y también vamos a incluir por ahí la historia de una espiritista costarricense muy amiga de José Joaquín, de la cual, bueno, tal vez hasta se menciona que pudo haber en algún momento sido parte o sabido de este evento, pero bueno, lo hablaremos ahora. Entonces, creo que es un tema interesante, ¿verdad? Queremos ver sus comentarios y que al final nos digan qué versión les parece o no. Entonces, para empezar y meter en contexto, vamos a hablar un poquito de quién era José Joaquín Tinoco Granados, que es nuestro protagonista en la historia. Don José Joaquín era el hermano del entonces dictador de Costa Rica, Don Federico Tinoco Granados. Él estaba casado con la nieta del primer presidente constitucional del Salvador. O sea, era una persona que estaba ubicada muy bien en las esferas políticas centroamericanas. Él estudió en Francia. O sea, era una persona muy, 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 muy culta, muy conocedora. Pero era también conocido porque le gustaba la vida nocturna y le gustaba, pues, las mujeres y mucho. La parranda. Le gustaba la fiesta. A pesar de que ellos mantenían en Costa Rica un régimen totalitario, ellos, él al menos, era bastante fiestero y bastante tal. Un mujeriego. Aunque tenía a su esposa y tal, a él no le importaba mucho. Y bueno, llega Don José Joaquín, él llega a ser el ministro. O sea, él era en ese momento el designado a la presidencia de la república. O sea, si su hermano faltase. Primer designado, sí. El primer designado. Si su hermano faltase, él tomaba la posición como vicepresidente. O sea, al tiempo que era primer designado a la presidencia, también era ministro de Gary Marino. De Gary Marino. O sea, era el que él manejaba. De la fuerza del ejército. Incluso se le nombró ministro pluripotencial, que supongo que era algún tipo de figura de algún ministro sobre ministros, ¿verdad? Que su palabra pesa hace más. Entonces, nos ubicamos en la Costa Rica de 1919, ¿verdad? Una Costa Rica escasamente iluminada, escasamente tal. Y Don José Joaquín y sus hermanos sabían que se iban a ir del país. Y esto es lo que todavía le incluye un poquito más de leyenda. Ahorita vamos a andar en esto. Y es lo que incluye un poquito más de leyenda en esta historia. Es porque Don José Joaquín Tinoco es asesinado un día antes de que él se vaya del país. ¿Quiénes sabían eso? ¿Cómo lo sabían? ¿Y por qué lo sabían? Es parte de todo este mito. Sí. Entonces, nos vamos a ir a ese día. Gabriel nos va a explicar un poquito más de cómo fue ese día. Sí, estamos en la Costa Rica de 1919, como lejos lo es. Entonces, ya la dictadura estaba agonizando, Estados Unidos se estaba presionando, las guerrillas ya habían hecho lo suyo también, los profesores, los estudiantes, todos estaban presionando contra el régimen. Y los Tinoco, como decía Luis, ya estaban bien claros de que iban a jalar, porque de ahí ya no les quedaba más que hacer y ya no les daba la gasolina. Entonces, el 2 de agosto, el presidente Federico Tinoco anunció al Congreso su próximo viaje al extranjero. Ya él tenía planeado jalar. Estaban aromándolo. Sí, y alegó que era por motivos de salud. Entonces, él le informó al Congreso y el Congreso le admitió la salida del país, por motivos de salud, según él, pero no era así. Y su hermano, José Joaquín Tinoco, anunció también a los militares, el 7 de agosto, anunció que, así literal, dijo, nos vamos los Tinoco, pero nos vamos porque nos da la gana. Bien podríamos estar en el poder 5, 10, 20 años si quisiéramos. Entonces, bueno, ahí él anunció a los militares que tenía cargo, que jalaban.